Yo hoy vengo verdaderamente un poco cabreado, no, ya es molesto. ¿Te gustao? Sí, bueno. ¿Para un disgusto? Pero quiero explicarme. Tú tienes por ahí una cosita que nos vamos a leer juntos, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora llegaremos a ella. Vamos a ver cómo me explico. En primer lugar, lo que me parece tristísimo es que en este país ser alcalde o concejal está al alcance de cualquiera, es decir, de un imbécil, de un inútil, de un incompetente, de un personaje vil, falaz, cualquiera. Cualquiera que sea un impresentable, barra impresentable, pueden ser alcalde o concejal de un ayuntamiento, porque evidentemente para cumplir con una función tan importante no se exige nada, nada. O sea, tú tienes que hacer cualquier labor o función y generalmente tienes que tener una formación, una FP, unos estudios, una licenciatura, algo. Para ser alcalde o concejal, ¿qué hay que tener? Nada. O sea, tú llegas ahí y dices, soy de este partido, llevo 80 años siguiendo las manifestaciones y los rollos que me echan los líderes de opinión del partido y como he sido bueno y les he seguido y les he lamido bien por todas las partes, tengo un puesto. Bueno, pues ¿a qué vamos? Queridos y queridas amigas, hay una cosa que deben de entender estos seres porcinos que nos llevan en algunos momentos a verdaderas debacles, que la omisión de su deber y de su obligación para cuidar a los animales que están en su población, en su ayuntamiento, es delito penal. Penal. Esto va dedicado a los alcaldes y concejales referentes al tema de los animales. Que si no hacéis vuestro trabajo podéis acabar entrullados. Si no, que se lo pregunten a algunos del ayuntamiento del Álamo, que ya les han causado unas detenciones y que les van a dar morcillita. ¿Por qué? Por haber permitido que una entidad de protección que era suya la haya llevado una empresa que le ha permitido a otro tío hacer uso indebido como hotel para perros. No, como hotel de muerte. Bueno, pues los del Álamo ya tienen lo suyo. Pero quiero contaros una cosa verdaderamente triste, que son varias, tres. Entonces, ocho vecinas rescatan a más de 70 perros que vivían hacinados en un galpón del rural de Santiago de Compostela. Vamos a ver, una familia con síndrome de Noé, el síndrome de Noé creo que ya sabéis lo que es y si no os lo explico, el síndrome de Noé pues es gente que acumula animales que por intentar hacer el bien al final los tienen malas condiciones, pues una familia de una madre y dos hijos tenían acumulados pues creo que 78 perros. Una cosa normal, ¿no? Tener 78 perros. Y la verdad es que esto había sido denunciado al ayuntamiento y a la Junta, no solo al ayuntamiento. Y este tema se conocía desde hace diez años. Diez años de inacción y de mirar hacia otro lado de los que hayan estado gobernando en Santiago de Compostela. Actualmente es el Partido Socialista de Galicia. Pero la Junta es del PP. La verdad es que ninguno ha hecho nada y estas ocho mujeres han conseguido, hablando con los propietarios que sufrían este síndrome de Noé, hablando con veterinarios, recuperar a esos animales. Yo cuando vi ayer las fotos ya me pareció el límite de la indecencia. Sobre todo que hayan denunciado esto a las autoridades y las autoridades hayan hecho lo que saben hacer, tocarse los genitales externos. No tienen ni idea, ni vergüenza, ni nada que se le parezca. Van a demandarles, van a denunciarles, porque hay muchas denuncias que no han llegado a trámite ni a ningún tipo de interés. Pues ya lo sabéis, queridos amigos de Santiago de Compostela, el alcalde José Antonio Sánchez o la concejala de Bienestar Animal, María Esther Pedrosa, pues preguntadle a la gente del Álamo, aquí en la Comunidad de Madrid, a ver si ellos os cuentan que pueden ver el trullito ya cerca. De hecho les han detenido y están imputados en un casito, con lo cual un poquito de seriedad. Indecente. Y dicen los del consistorio de Santiago que no podían hacer nada, que no eran sus competencias. O sea, no son vuestras competencias y ocho señoras ayudadas de veterinarios y de buena gente lo han conseguido. Sois unos impresentables y no teníais que tener un cargo público en la puñetera vida. Esto es en Santiago de Compostela, pero no os creáis que quedan ahí las cosas. En San Agustín de Guadalix, con el tema de las colonias felinas, con el tema de las colonias felinas, un concejal de Vox, ante las reclamaciones de que hay que poner interés con los gatos de la calle y que son un problema social y un problema de salud pública, el genio, el experto, el hombre preparado, dice estas lindezas. Las dirá en algún momento, no os preocupéis. Sobre todo si lo pinchamos, sale fijo. Bueno, pues vais a ir las lindezas de una persona preparada, ¿eh? Son personas preparadas. Escucha. Esto es una cosa urgente. Cómico. Más vale que nos preocupásemos del bienestar de las personas y no del bienestar de los gatos. Y lo que yo expuse es que como soy ya bastante mayor en mis tiempos de juventud, pues a los gatos digamos que se les maltrataba. Yo no quería decir de ninguna manera que yo maltratase a los gatos ni que estuviese de acuerdo con ese maltrato. Dije que a los gatos se les daba patadas. Efectivamente, que lo dije. En esos tiempos, el que les esté sobrado de dinero, pues que compre alimentos y debe comer a los gatos, lo que le da gana en su casa. Pero que no pida a un ayuntamiento dinero para comprar comida a los gatos, para hacerle una formación, para darle un curso de alimentación. Unas cosas que en una cabeza normal son inaceptables. Y luego presentan una moción por una asociación, que es que, vamos, tengo ganas aquí de presentar una moción por una asociación de jugadores del bus para que el ayuntamiento nos subvencione y nos pague las copas cuando jugamos la partida de bus. El caso es que ustedes no sé cómo quieren coger unos votos de unos que están en el Facebook diciendo que hay que proteger a los gatos. Y que hay que hacerles hasta la autopsia. O sea, que no se hacen los humanos, que hay que hacerles a los gatos. Que hay que hacerles señales de tráfico. Quítalo yo a Zamorano, porque me está poniendo una leche el individuo este. Vamos a ver, individuo. Qué amable, qué agradable el mensaje. Es un imbécil, un imbécil. Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer alguien que está trabajando para los demás es conocer las legislaciones que afectan a su trabajo o a su función. Vamos a ver, dice que qué cabeza normal pide que se ayuden a los gatos. No es ninguna cabeza normal, es la legislación y las obligaciones de su ayuntamiento. Inútil, incompetente. Que no vayan a pedir después a los desjugadores del MUC que le den una copita gratis. Es que pone un ejemplo el tío. Qué desagradable. Es tan tonto y tiene tan poca competencia mental que dice No, vamos a pedir para el MUC, pues oye, pues pedimos para todos. No, pero si es que lo de los gatos no es que haya que pedir, es que es su obligación. ¿Lo entiende usted, Zenutrio? Pues si no lo entiende, lease la legislación, no pasa nada. No pasa nada. Y si no vayase a su casa y sigue formando a su familia en la educación antigua esa de darle patadas a los gatos, que está muy bonito. Bueno, pues que es su obligación, señor de Vox. Pero da igual, PSG, Vox. Y nos vamos a otro sitio que es bastante curioso. La policía local de Lanzarote, esto ya es de coña, eh. La policía local de Lanzarote obliga a unos turistas a responsabilizarse y cuidar de un perro extraviado alegando que lo ponen las ordenanzas municipales. O sea, un agente de Teguise, de la policía local, le llaman unos extranjeros que se han encontrado un perrito, quieren hacerlo bien, pues como harían en su país, supongo, y le dicen, oye, que nos hemos encontrado un perro. Os vamos a transcribir, Iván Cortés y un servidor, lo que es la conversación que se produjo. Yo soy el policía local, Iván Cortés es esta gente de buena fe. Policía local de Teguise, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo llamo de la asociación Ademal. Una pregunta. Nos acaban de contactar una pareja que hoy encontraron un perro en la mitad de la carretera en el municipio de Teguise, sobre mediodía. Y han ido la policía local y les han dicho que no se pueden hacer cargo porque no hay personal. Pero tampoco han ido ustedes a leer si tiene chips, a ver quién es el dueño. Y ahora, pues bueno, esas personas son turistas y se pregunta que qué pueden hacer, que si dejan el perro otra vez en la calle. Mire, yo no le puedo contestar y si por casualidad está grabando, no le autorizo esta grabación. Vamos a ver. Yo le puedo ofrecer mis medios con los que cuento, pero si no cuento con medios no se los puedo dar. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues la verdad es que yo no lo sé. Ya, pero es que hay una perrera municipal en Teguise, ¿no? Sí, sí, vale. Hay una perrera municipal, pero el operario no está disponible. Por lo tanto, si no hay operario, no hay perrera. Entonces, ¿lo dejan otra vez en la calle, el perro? Nosotros no... Un momentito, un momento. No, la pared... Bueno, la ordenanza municipal dice... Abro paréntesis. Mentira. La ordenanza municipal dice que el poseedor o hallador de un animal debe de hacerse cargo hasta que los servicios municipales pueden hacerse cargo de él. De todas formas, los responsables del animal son ellos. ¿Cómo ellos? ¿Quién? ¿Los turistas? Sí, sí, claro. Ellos tienen que hacerse cargo. Pero ellos no pueden... Son turistas y tienen que ir. Vamos a ver. Esta es mi respuesta y la solución. Entonces, usted dice que tienen que esperar a que... Hasta que mañana ustedes, por ejemplo, abráis la perrera municipal. ¿Me puede dar su número de identificación, por favor? Sí, sí. ¿Y usted me puede dar su nombre y dirección? Hombre, pues sí, apunte. Bueno, hasta... Hasta... Perdón, perdón. ¿Me puede dar su número de agente, por favor? Sí, mi número es el Han-14-Han-10-5. Muy bien, muchas gracias. A usted por llamar. Gracias, señor. Adiós. Maravilloso. También. Este señor sí ha tenido que hacer una pequeña formación. Se tendría que saber las ordenanzas municipales, el agente, ¿no? Y no mentir. No mentir. Un agente mintiendo. A sabiendas. Y en teguise, mola, ¿eh? Esto de que si se pierde un perro en fin de semana... Pues te lo comes. Te lo comes. Es tuyo, por no haberlo cogido. Y encima llamas y te dicen los responsables. No, no. Es que se lo tiene usted que comer por la normativa que me estoy inventando ahora mismo, que me apetece mucho y que usted se la va a tragar. Pues mire, a lo mejor lo que hay que hacer, y se va a hacer, y quiero avisar a todos los alcaldes, concejales y policías locales y etcétera, etcétera, que a partir de este momento se va a denunciar a todos aquellos que incumplan de forma absolutamente demostrable con la función que su función les obliga. ¿Lo habéis entendido? Pero a la autoridad. Hombre, claro. Pero eso no se puede hacer. Sí, hombre, claro que se puede hacer. ¿En este país? Que le pregunten a los de Bálamo. Ya verás tú, que bien se lo van a pasar. Claro. Ahora, a ver si los alcaldes y los concejales os preparáis un poquito, y si no sabéis de qué va, pues iros a plantar cebollinos, que es lo más parecido a vuestro cerebro. O a jugar al mus, que es lo que os gusta. Pedí una subvención para eso. Claro, que el de vos que pica la subvención para el bus y que lo deje lo de los gatos. Que se aprenda la legislación, queridos cochinitos, que no tenéis ni la más remota idea, y sobre todo lo que no tenéis es vergüenza. Estamos en Onda Cero, en Melodía FM. Esto es España. Qué lástima en el tema de la protección animal. Vamos a pasar un buen rato. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde, y los domingos desde las 2 y media, en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras, en la web, en la app de Onda Cero, y en las plataformas de podcast Evox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, Mascotú.